El Mundo de la Escuela Es mi verso lo que ves Mi verso es un monte Y es un abanico de plumas Mi verso es como un puñal Que por el puño echa flor Mi verso es un surtidor Que da un agua de coral Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte Antaro Mi verso al valiente agrada Mi verso breve y sincero Es el vigor del acero Con que se punde la espada Con que se punde la espada Améntica Mañana La espada